Y en este momento te toca batear Y hoy en puro picante especial de cachos y divorcios baranduleros El actor Carlos Guillermo Aydón y la bella Rosela Díaz están viviendo un romance ¿Será este un cacho de novela? Guillermo Dávil enguerrillado con la chiqui Y el musicito está ceroso de su ex Y Dios sacan Le dicen adiós a los cachos ¿Será que habrá boda al desnudo? Especial de cachos y divorcios en puro picante ¿Cómo están ustedes? Buenos días mis puentes venezolanos Mis puentes abuelos Mis puentes del pueblo Además te voy a ver aquí Que son las cachos son como las 10 y 4 de la mañana ¡Viva Venezuela! ¡Viva toda la gente que nos está escuchando! Bueno señoras y señores como ustedes escucharon Este es un especial de celos Se quede de celos y divorcios De cachos y divorcios y también con celos ¿Cuál es el problema? Además usted por qué está llegando y se mete conmigo ¿Ah? Eso es importante Para no perder la costumbre Para no perder la costumbre Vamos a ver entonces vamos a comenzar con esto Vamos a arrancar Bueno mexicanito Agarre el hilo porque hoy contaremos Los chines más candentes de la farándula criolla e internacional Sobre el divorcio, los cachos y las bodas relámpagos Y hablando de cachos y divorcios El galán criollo Carlos Guillermo Jaidon No disimula para nada su pase de corriente y jujú Con la actriz Roxana Díaz Aunque él dice que tan solo son buenos amigos Y andan como garrapatas Porque se ayudan entre sí a estudiar y que los libreto Pero según mi libro a la falsa novelera Ellos no solo andan juntos en el set de grabación Sino también en restaurantes, discotecas capitalinas Este romance lleva varios meses Y por ahora el galán no ha hablado de separación de su mujer Eileen Abag Recordemos que ellos llevan años viviendo juntos Y fue hace un par de años que decidieron lanzarse al agua Después del nacimiento justamente del bebé Ojalá se reconcilien y todo se arregle Pero mi libélula jura que ese trofeo se lo lleva Roxanita ¿Qué cree usted mexicanito? ¿Con quién se quedará Carlos Guillermo? Bueno pues yo no sé, pues Carlos Guillermo le voy a decir Pues las dos están requetebuenas, ¿no? Sí señor Usted ahí Pues las dos están requetebuenas Yo creo que están mal hechos, pero no importa Vamos a llamar a los... ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Los rollistangos Vamos a ver qué le podemos cantar a esta gente Que estamos dando gachos y no Va Que me perdonen la dos Pero la sigo queriendo Que me perdonen la dos Y ustedes se están muriendo Váyanse para allá que no lo pelé, ¿no? Vamos a ver cuántos girelitos se van a comer en mexicanito con esta noticia Uno, dos, tres Cuatro girelitos, cuatro Cuatro girelitos, ¿qué está que quema? ¿Qué está que quema? ¿Qué está que quema? Bueno pues todavía estoy en acción, ¿no? Agarrando el paso Vamos a ver Vamos a hablar entonces ahora de otros cachos Pero esta vez internacionales y seguiremos hablando de una pelea de novela, señores Pero no de novela, sino de novela porque hubo cachos, golpes y porrazos y todo Porque el novio de la actriz de Hollywood, Halle Berry, señores Le dijo, se llama Oliver Martínez Agarró a su novia en una situación un poco comprometedora Resulta que el Oliver, novio de la mítica esa, casi mata, señores Al ex esposo y padre del hijo de la actriz Porque resulta que los agarró y pensó que ella le estaba montando cachos Sí, señores Resulta que el Oliver agarró a la muchacha en una situación pues comprometedora Como le estábamos diciendo Y los vio abrazándose supuestamente Ellos estaban era dando el feliz año Y sin preguntar el hombre pues le entró a cipotazos Pensando que la morena le estaba montando cachos Pero resulta que no Ellos volvieron a afirmar que se estaban dando era el abrazo de feliz año No pasó nada porque el quique se iba a quedar tranquilo Pero le entró a cipotazos al señor Y le dejó la cara más morada que una berenjena Y aquella mujer pasando pena ajena Pobrecita la mítica esa Porque desde que comenzó el año Está salada asistiendo a tribunales Para evitar la demanda Porque todo indica que el novio la pilló en una parranda ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a ver los rollitrancos que le van a cantar Y él le puso el caliverrido Miraba de la esquina Lo agarró por el pepuesto Le metió un rolo de villa Pégale con el marquillo Pégale con el marquillo Pégale con el marquillo Vuelve a pegar con el marquillo Vamos a ver a cuatro tiroritos Se va con el mexicanito Uno, dos, tres Cuatro tiroritos Que está que quema Que está que quema Que está que quema Bueno, aquí seguimos hablando de todos esos cachos Pero vamos a ver No sé si las que están en la cocina van a montar cachos Vamos a montar, no sé ¡Vamos Marielita! Pues no me había catado ninguna canción de los cachos Cachito, cachito, cachito mío El rato de cielo que Dios me dio Bueno, ya está bueno, ya la mamadera de gallo Vamos a ver cuál es lo que vinimos, señor Así que deje el taconeo Bueno, les comento que mucho se ha especulado Sobre la relación sentimental de Jennifer López Y Casper Smart Y a pesar de que la pareja ha asegurado Que realmente se aman Sin importar la diferencia de edades Ahora se rumora Que el bailarín estaría recibiendo 1.5 millones de dólares Por cada año que permanezca al lado del intérprete Ese salario mínimo Incluye fidelidad por parte del muchachito Y mantener la boca cerrada De lo que sucede en la intimidad de la pareja, señores Dicha suma sería adicional al jugoso sueldo Que recibe Casper como parte del equipo de trabajo De la actriz y cantante Así como los regalos costosos que le otorga J. Lowe Para que luzca a la par con ella Cada vez que salen en público Asimismo se informó Que además de preservar su privacidad Jennifer también se habría protegido del coreógrafo Puesto que la artista le habría impuesto una cláusula En la que le exige fidelidad De lo contrario tendría que regresarle Todo el dinero que le haya dado Así que es mejor Que el bailarín no le monte los cachos A J. Lowe Porque si no se quedará en la calle Y pasando aceite, señores ¡Pasando aceite! ¡Venga! Le vamos a cantar una canción No le digas nada Y cállate No hables por favor de nuestras cositas No le digas nada Pues el cosito no lo hago yo ¡Vum! Porque se dedica a ver mi cantivo ¡Qué canción que es esa! ¡Qué canción que es esa! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Qué chiquitlito se va a comer a mí! ¡Qué chiquitlito! ¡Qué chiquitlito! ¡Qué chiquitlito! ¡Qué chiquitlito! ¡Venga a uno! ¡Dos, tres! ¡Cuánto chiquitlito! ¡Cuánto chiquitlito! ¡Cuánto chiquitlito! ¡Sebran y señores! ¡Pues es el momento de hacer una pausa! Pero a regreso El lujo llega a tu casa Porque junto a nuestro cuerpo Convertiremos tu cuarto En una habitación cinco estrellas Y más adelante también Te diremos cómo preparar tu piel Para un bronceado de carnafales Que se da la envidia en traje de baño Y ya regresamos Ya regresamos Llévatelo Pues seguimos aquí Venga usted que hace gordo Venga por acá un momentico Como usted baila el baile del Mavi Mavi, Mavi, Mavi Mavi, Mavi, Mavi Así que bueno Pues así está bien Así está bien Ya hizo el ridículo Va, quédense la boca ya Vamos a ver usted Sigue No le encantan los rolliburros Bueno señores Y desde Miami habló Sonja Smith La bella protagonista de Cara Sucia Para decir que en el mundo artístico Hay gente con la mente súper sucia Porque aunque ella ya lo negó Hay cuatro periodistas que le siguen inventando que su marido el mexicano Gabriel Porras le monta cachos y con una muchacha de 21 años Y ella les pide un poquito de por favor que dejen tanta especulación porque aseguró que entre ella y su marido actor No hay divorcio ni separación ni hoy ni mañana ni nunca Y como el escándalo del supuesto divorcio de la mijitica esa no para Pues tuvo que dar la cara Brenda Aznicar La actriz argentina que según la prensa mayamera le sopló el viste a la catira Pero dijo que todo es mentira Que ella no es amante de Gabriel Y que hasta además es buena amiga de la catira Sonja Smith ¿Qué? ¿Usted cree? No pues se ve bella ¿no? A las muchachas Todo Se ve bella Vamos a cantarle a ver A mí los cachos no me monta ese señor Porque buen caldo de gallina yo le doy Y menos con esa catira Que dice ser mi gran amiga Pero amiga del texto es el ratón Vamos a ver Vamos a seguir caballero Mira y desde la ciudad del juego y el azar Se reportó mi libro La Latraganíquel Para darme los detalles del casorio de Silvana Santaella Mi península paraguana 2003 Con José Rafael Rivero Un próspero empresario de telecomunicaciones Que según mi informante El maduro caballero es bien picaflor Pero al parecer Ella dejó de lado los comentarios Y se lanzó al agua Este factoso templete Lo realizaron este fin de semana En Los Ángeles señores Allí alquilaron un lujoso salón Para recibir a los invitados de Venezuela Y de otras partes del mundo Y como un tequeño Que nunca falta un agape glamoroso Divisaron a Don Osmel Sousa Echando un pie con la Barbie Miriam Abreu Me cuentan que la Barbie parecía un bastón Aguantando alzar de la belleza toda la noche Ojalá ese matrimonio dure Y que tenga validez Recordemos que fue allí Donde Kerri Ruiz Le dijo a Franco Bellomo Que estaría junto Hasta que la muerte los separara ¡Vamos! Y ya Eso se acabó Y ya la Ruiz Está preparando bodas Para lanzarse al agua ¿A dónde? Con un próspero empresario Dedicado a la cosmética Así que no va a tener Kerri nada Que o sea Todo eso Me enjurge ¿Qué le parece? Que le parece mexiquero Que le parece mexiquero Que le parece mexiquero Que le dice a mi equito Así es la cosa Vamos a ver Venga usted pa' acá ¿Qué es lo que le vamos a cantar? Cánteme lo digo Kerri ahí Y a Silvana Casanova Te agarró mi paraguana Casanova Te agarró mi paraguana Dice Casanova Vaya se fue a melas rociar Casanova Con la Barbie a puro bailar Vaya se ven en el centro Que estoy a punto Vamos a ver Fácil y el lector se va a comer A mi hija Y se va a comer Dos, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Me dan como que me quieren hacer Vamos a la cocina ¿No? Saque tema Saque tema Y ahora Vamos a la cocina Bueno aquí son las 10 y 49 Entre las 10 y 48 Y las 10 y 50 Una se las da Y la otra La otra La que sepa Estamos aquí en vivo Están en medio Y usted por qué usted está tan serio Ahí en vez de estar diciendo El chisme Que tiene que decir Porque voy yo Porque voy yo Por eso le digo Él está pensando en el parquito que se va a comer Y desde los estudios de Univision Llega esta información Que señala que el animador Fernando Arau Segundo finalista de Mira Quién Baila Su mujer lo puso en tres y dos Porque resulta que el mijitico ese Hace poco gritó Y amenazó a la mujer Y Misia Rosalinda Patricia Izquierdo Como se llama la mijitica esa Su esposa después de 38 años Lo denunció Como que no solo es mentiroso Y a Patusquero ese señor Que inventó que se había fracturado un pie En la competencia de baile Que transmitió Benevisión Pues resulta que ahora le rogó a la mujer Para que lo dejara volver Y ella lo sentenció Le dijo, si vuelve, pero si me vuelve a gritar Nos vamos a divorciar Ay Fernando, un poquito de por favor A una mujer nunca se debe gritar Ni mucho menos maltratar Así es que mire Pero 38 años de matrimonio es bastante ¿No? Bastante Ya son sus hermanos Así que vamos a cantarle Si, si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Bueno, y quien decidió cortar los cachos y seguir adelante con su relación fue el actor Robert Pattinson Como todos saben, el galán perdonó los cachos que le montó su novia Kristen Stewart Según mis nivellulas foráneas, la pareja volvió Pero recientemente el protagonista de la saga Crepúsculo asistió a la gala de los globos de oro solo Y a pesar de no estar nominado, tuvo la oportunidad de presentar el premio al mejor guión para Kentin Tarantino Aunque algunos afirman que terminaron este 2013 porque los dos han sido vistos en diferentes aeropuertos con diferentes destinos Y siempre solos señores Eso sería solo una estrategia de Pattinson para no enfrentar el acoso de la prensa Porque según ha comentado entre sus amigos, por ahora están tratando de borrar el escándalo protagonizado por su noviecita Robert también fue visto el 17 de enero del 2013 llegando al aeropuerto de Australia solo en compañía de su guitarra señores Así que están juntos pero no se dejan ver en público O sea que también toca guitarra Él tiene su guitarra para acompañarte No me simpatizas así que te voy a cantar la canción que dice Y que no me digan en Australia El venado, el venado Que esto a mí mismo no me gusta El venado, el venado Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que esto a mí mismo no me gusta El venado, el venado, el venado Cuando hacía Crepúsculo le gustaban los chicharrones Vamos a ver allá, vamos a ver cuántos chicharrones Cuatro chicharrones se va a comer en México Uno, dos, tres Tres solamente bueno Pues esto es chicharrones que canta pues muy corta ¿No? Porque siempre, no siempre Además estamos así que se quema ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno señoras y señores nos damos un corte comercial Y al regreso te diremos Cómo preparar tu piel para el bronceado de estos carnavales Y será la envidia En trajes de baño Claro que sí Y más adelante también No se pueden perder Los famosos y sus parejas Porque nuestro juego llega con precio doble Ahora podrás ganar Hasta dos mil bolívares Aquí sí que yo también voy a jugar Así que ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!